La fórmula japonesa que te harán lucir un rostro de porcelana. La fórmula japonesa. Para mantener un rostro tan bien expresado. Aquí te diremos cuál es la fórmula secreta de la japonesa, para que puedas lucir un rostro de porcelana. El acné es una afección de la piel que se manifiesta mediante distintos tipos de protuberancias o bultitos. Puede tratarse de espinillas o puntos negros, puntos blancos, granos y quistes. Los adolescentes desarrollan acné debido al cambio hormonal propio de la purartad. Si tus padres tuvieron acné durante la adolescencia, tú tienes más probabilidades de desarrollarlo también. La buena noticia es que, en la mayoría de la gente, el acné desaparece casi por completo cuando abandona la etapa de la adolescencia. El tipo de acné que tienen muchos adolescentes se llama acné vulgaris. El significado vulgaris no es tan negativo como parece, significa del tipo más frecuente. Suele aparecer en la cara, el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda y el pecho. Los folículos capilares de la piel, o poros, contienen glándulas sebáceas. Estas glándulas producen sebo, que es la grasa que lubrica el pelo y la piel. La mayor parte del tiempo, las glándulas sebáceas fabrican la cantidad adecuada de sebo. Pero conforme el cuerpo empieza a madurar, las hormonas estimulan a las glándulas sebáceas para que fabriquen más sebo y estas pueden volverse hiperactivas. Si hay un exceso de sebo y demasiadas células dérmicas muertas, los poros se obstruyen. Entonces, las bacterias, especialmente las de la especie Propion y Bacterium Agnes, pueden quedar atrapadas dentro de los poros y reproducirse, haciendo que la piel se hinche y enrojezca, el comienzo del jacné. Es bien sabido que la cultura oriental tiene un cuidado riguroso de la piel con sus 10 pasos obligados. Sin embargo, hay otros secretos que usan las japonesas para conseguir un cutis de porcelana y hemos descubierto uno de ellos. La mascarilla anti-aging. Se trata de una mezcla a base de arroz, maicena, miel y leche, que estimula la regeneración celular para disminuir las líneas de expresión, además de unificar el tono, dar firmeza y frescura. Para prepararla, pon a hervir 500 mililitros de agua con 3 cucharadas de arroz y, cuando esté listo, separa el líquido con un colador. Luego, vierte 2 cucharadas de leche, 1 de miel y 2 de maicena en la infusión de arroz, y mezcla hasta formar una pasta homogénea. Cuando la apliques, procura haber limpiado previamente todo el rostro, distribuye y deja actuar durante 20 minutos. Entre los múltiples beneficios de la mascarilla está la reducción de las ojeras y las bolsas de los. Enjuaga con agua tibia y repite cada tercer día, antes de dormir, para mantener un cutis fresco, uniforme y rejuvenecido. Los resultados hablarán por sí solos. Los resultados hablarán por sí solos.